El pasado 25 de octubre, el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, dejando a su paso 27 fallecidos y 4 desaparecidos. El 80% de los hoteles están afectados, 27 sensores del sistema de alerta sísmica, 6 carreteras cerradas por la caída de árboles y deslaves, entre ellas la autopista México-Acapulco y Chilpancingo-Acapulco en ambos puntos. También se reportaron daños en hospitales y el aeropuerto internacional de Acapulco suspendió operaciones hasta nuevo aviso. No solo son los daños ocasionados. En la zona turística, los ciudadanos recurrieron a los saqueos de todas las tiendas que se encuentran alrededor, aun cuando no venden alimentos. En imágenes fueron captadas personas saqueando departamentos, cargando pantallas, electrodomésticos y todo tipo de artículos. Incluso las gasolineras no se salvaron de la rapiña, a pesar de que los despachos de combustible le dan prioridad a la Guardia Nacional y CFE para que acudan a ayudar a la población de Acapulco.